No me pidas explicaciones 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 Que mi celular no como merezco Te traigaste a los rey y besé Venía a matar un par de veces y te ignoré Por si no te diste cuenta yo te bloqueé No jodamos que ya yo te olvidé Esa totito ya yo lo superé Lo nuestro yo lo maté como mataron a Tupac y V Encapsulado en la nave arrebatan tomándome pele Ahora tengo un fuerte baby que no me dicen Tú eres mi peteri Ahora me sobra más chica para yo comprarme mil amor Tu falla se hizo viral Y ahora tú quieres pirar Pero calma se odio te devolvió todo como un espiral Ya pa' acá no vengo virial Pa' así no hay na' material Ni tampoco sentimiento mi corazón no tiene vitalía No soy tuyo ni tú tampoco mía Le cogí el gustito a la soltería Deja de decir que eres Eva mía Estoy como el Normandy sigue todavía De ti no quiero saber ya No me molestes más Baby ya borré tu foto de mi celular Ahora tengo como me ves Le trae entre los regímenes De ti no quiero saber ya No me molestes más Baby ya borré tu foto de mi celular Ahora tengo como me ves Le trae entre los regímenes Lo pasado es pasado baby ya no hay vuelta atrás Contigo fue un fracaso Déjame vivir en paz No lo vistes venir Perdiste la oportunidad Digo las veces que le piché a la soledad Y ahora por ti no me te espero Ya no me afecta tu celo Ahora tengo cuatro Baby cinco seis siete con calmero Me piden que le dame el pelo Y ahora te rompí el hielo Tú crees que yo voy a bajarle mi alco Y yo soy tuyo ni tú tampoco mía Le cogí el gotito a la soltería Deja de decir que va mía Tú y yo quebro como el normal Y sigo todavía yo no sé Cómo es que tú me consigues si te bloqueé De tu mierda si se querías me cansé No me pidas explicaciones Mejor ni me menciones De ti no quiero saber ya No me molestes más Baby ya borré tu foto de mi celular A la hora tengo como mele Detrae entre los regímen De ti no quiero saber ya No me molestes más Baby ya borré tu foto de mi celular A la hora tengo como mele Detrae entre los regímen A la hora tengo como mele Alyx & Jike Joy A la hora tenga como mele Yo siempre ando con los oídos fresh Bebe Dino de los billones On top of the word music baby Maybe yo borro tu foto de mi celular No me molestes más No me molestes más No me molestes más